Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de economía. Aquí en esta semana número 10 de lo que es el tema en este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos. Capital humano. Es medida del valor económico de las habilidades profesionales de una persona. Muchos, quiero que entiendan, muchos tienen este concepto como parte del capital humano, hablan de ahora talento humano. Muchos hablan de los recursos humanos, el talento humano, el talento de las personas. Pero el capital humano se mide por el valor que representan las habilidades que tiene ese trabajador, esa persona. Y obviamente se calcula al valor actual contando los beneficios futuros que piensa obtener determinada persona con su trabajo. Es decir, cuento su trabajo actual, los beneficios que va a obtener a través del salario. Obviamente como recompensa a su esfuerzo de trabajo. Pero lo que nos lleva a hablar sobre el salario, que es la parte que vamos a desarrollar. ¿Qué es el salario? Simplemente es la recompensa a tu despliegue de fuerza de trabajo. Este despliegue de fuerza puede ser física y o mental, que se despliega y tiene como compensación a este despliegue de fuerza, lo que es un pago en dinero. Entonces, para aterrizar el concepto simplemente es el precio pagado por la fuerza física y o mental, que es simplemente la compensación de esa fuerza desplegada para la producción de bienes y servicios. En pocas palabras, yo realizar un bien o un servicio, recibo en compensación un dinero, un pago que usualmente es dinero. ¿Por qué se dice que usualmente es dinero? Porque no solamente es dinero, hay otro tipo de compensaciones por tu despliegue de fuerza, a veces con productos, a veces con servicios. ¿Productos cómo, profesor? Hay empresas que una parte te dan, te recompensan con tu salario, eso es cierto, pero también te dan con algún bien o servicio, como productos de la empresa. Si la empresa es exportadora de fruta, me da con, de repente fruta una parte del trabajo, o con descuentos para los productos y descuentos importantes, o con servicios propios de la empresa. Por ejemplo, los servicios de aerolínea o los servicios de transporte terrestre, a algunos de sus trabajadores, aparte de su salario, le dan estos beneficios. Factores que determinan los salarios. A la hora que yo quiera determinar el salario, quiera saber cuánto debo pagar como salario para mis trabajadores, y comencemos como la gente va a decir, bueno, al ojo, al dedo, igualito, sacando un promedio, o lo que paga mi competencia. Ya saben, como lo vimos en costos, yo no puedo, ya, simplemente guiarme de salarios o precios o costos que son de otra empresa, porque no necesariamente son los mismos. Para eso yo tengo que hacer mi propia determinación de salario. Esta determinación de salario, comencemos como si fuera una empresa extranjera, que no conoce el mercado, que no hay cómo comparar. Y esa es la forma correcta para poder minimizar las diferencias. Por ejemplo, entre lo real y lo que yo pueda presupuestar en el salario. Los factores que determino a la hora de ver cuánto debo pagar son los siguientes. El costo de vida, la oferta de trabajo, la productividad y el poder de negociación. ¿Cómo es el costo de vida? Dicen que es el salario que debe alcanzar para pagar el costo de subsistencia del trabajador y su familia. Sí, el costo de vida, ustedes lo han escuchado cuando se hace referencia al dinero que tengo frente a lo que tengo que gastar. Entonces, ustedes me imagino que han ido a provincia. ¿No se sienten un poco con la plata que tienen un poco poderosos cuando van a provincia, cuando es familia? ¿Por qué? Porque la comida es más barata. El alojamiento es más barato. Por ejemplo, a tomar un mototaxi me puede pasear por todo el centro de la ciudad y me cobra tres soles. En cambio acá, por una cuadra, dos cuadras, el mototaxista me cobra un sol. El taxi son baratos, cinco soles de repente, no más. Necesitas son cortas. En provincia el costo de vida es menor. Pero también hagamos un ejemplo. Cuando viajamos a otro país, a veces todo es más caro. ¿Por qué? Y se hace referencia al costo de vida. Lo que pasa, chicos, es que cuando yo vivo en un determinado lugar, en un determinado país, en determinada ciudad, las empresas que trabajan dentro de esa sociedad, de ese país, me van a pagar para que yo pueda cubrir mi costo de vida. Entonces me pagan de acuerdo al costo de vida de esa ciudad, que puede ser caro o puede ser bajo. Pero cuando me voy a otro país o a otra ciudad donde el costo de vida es menor, obviamente el dinero que me pagan allá donde el costo de vida es mayor, puedo comprar muchas más cosas. Una de las ciudades más caras del mundo es Francia. Cada metro cuadrado es carísimo, vivir ahí es caro. Pero si yo logro vivir allá y conseguir un trabajo allá, los trabajos me pagarán para que yo pueda vivir. Yo como trabajador pueda pagar los costos de subsistencia de vivir en la ciudad más cara del país. Pero si yo me vengo con ese sueldo acá a Lima, a Perú, obviamente voy a poder comprar más cosas porque está pensado el costo de vida de ese país, no el de Lima. Y también, si a mí me pagan acá en la ciudad de Lima, un salario es para cubrir los costos de vida y subsistencia de mi familia y mío propio. Entonces, si yo me voy a provincia, obviamente el costo de vida es menor. Puedo comprar más cosas. Sin irme tan lejos, sin hacer un traslado tan lejos para este concepto. El costo de vida de un distrito, con el respeto que se merece, populoso, lo que es San Juan de Lurigancho, tiene un costo de vida vivir ahí. Es diferente de él vivir en San Isidro o La Molina. Tiene un costo totalmente distinto. La luz te cobra más, los servicios te cobran más. Entonces, obviamente, cuando yo trabajé en un lugar, a mí me pagarán de acuerdo a lo que, me pagarán de acuerdo al costo de subsistencia de pagar todo lo que necesito para vivir yo y mi familia en ese lugar donde yo vivo. Entonces, ahí está la diferencia. Lo primero es que yo como una empresa extranjera, lo primero que tengo que ver es el costo de vida. ¿Cuánto le debería pagar como mínimo para que mi trabajador y su familia pueda vivir decentemente en ese lugar? Y ahí va otro concepto. El concepto, quiero mencionar un concepto extra que va de la mano con costo de vida, que es los niveles de vida. Lo quiero incluir acá. Los niveles de vida trata cuánto es el salario mínimo legal que las empresas deben pagar a su trabajador. Eso se lo determina el Estado. Entonces, otra forma de ver el salario es cuánto es lo mínimo que debo pagar para estar de acuerdo a ley. Los niveles de vida los ve el Estado. Te dice cuánto es lo mínimo que debe pagar una empresa por una labor. Acá es 900, el salario mínimo legal es 930. Entonces, menos de eso es ser ilegal, estar fuera de la ley. Ahora sí hablamos de la oferta de trabajo. La cantidad de personas con las capacidades y dispuestas a trabajar en un país o un sector. A nivel de país es equivalente a la PEA. Cuando la oferta laboral es escasa, los salarios tienden a aumentar. Cuando es abundante, los salarios se reen. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Muy fácil. La oferta de trabajo dice cuando la oferta laboral es escasa, aumentan los salarios. Cuando es abundante, los salarios se reducen. Digamos que hago una convocatoria para un trabajo y pongo un anuncio que dice se necesita joven sin experiencia de 18 a 25 años para recepcionista de fábrica. Pago 3.000. Al día siguiente voy a tener una cola más grande que para el estadio o para ver telenovela en el canal. ¿Por qué? Porque mucha gente cumple con un requisito tan grande que sin estudio, porque dice no. Necesito recepcionista para empresas de joven de entre 18 y 25 años sin experiencia y con secundaria completa. Es tan amplio y no hay ninguna especificación del tema, así que cualquiera puede hacerlo. Y voy a tener un montón de postulantes para este puesto. Y uno piensa, ¿para qué voy a pagar tanto si hay un montón de postulantes? Entonces ya no pago, 1.500 pago de repente solamente salario mínimo municipal, 930. Igual voy a tener una gran demanda de personas. En cambio, si yo pongo otro anuncio, necesito químico industrial, con magíster en química alquímica, con doctorado de astrofísica, que hable alemán, francés, italiano, inglés y portugués. ¿Cuántos creen que se presente para esto? No, no hay muchos, profesor. Sí, pues, como no hay muchos, los cobran con estos requisitos, obviamente podrán y querrán cobrar un poco más de dinero. Entonces, cuando hay mucha oferta, cuando hay una oferta laboral es escasa, los salarios aumentan y cuando es abundante, los salarios se reducen. La productividad, se refiere al rendimiento de los trabajadores, los salarios, tienden a aumentar cuando crece la productividad del trabajador. Otro elemento, aparte de la oferta de trabajo y el costo de vida, es la productividad. Tengo dos grupos de trabajadores, los normales, que me producen 100 productos al día y también tengo por otro lado un grupo de la empresa que también tiene un horario y trabaja en la misma oficina. Entonces, la productividad es una forma también de ver qué salario, porque si un grupo, este primer grupo, hace 100 productos, 100 pelotas y este otro grupo hace 110 pelotas diarias, obviamente que tendré que pagarle más a aquel grupo que es más productivo. La productividad ahora va de la mano a la hora de ver el tema de salario. Cuando dos personas o dos grupos de personas hacen un mismo trabajo, la diferencia de salario tendrá que ver con la productividad. El poder de negociación. Recuerden, una empresa que tiene sindicato paga mayores salarios que una empresa que no tiene. No es igual reclamar por uno que reclamar por varios. Entonces, a la hora de poder ver los factores de salario junto a todo esto, costo de vida, niveles de vida, poder de negociación, productividad y la oferta laboral, podré determinar una cantidad de salario a utilizarse y a poder pagar a mi trabajador. Haciendo este análisis determinaré cuánto es lo que debo pagarle a mi trabajador. Ahora veremos las clases de salario. Los salarios se dividen en, según la persona que lo percibe primero, es jornal, sueldo, honorarios, emolumentos, dieta. Un jornal pago que recibe el obrero por cada día jornal laboral. ¿Quién recibe jornal en el Perú? Los obreros, los obreros de construcción civil, los campesinos. ¿Por qué? Por ejemplo, construcción civil trabaja por, cobra por jornada laboral, que comienza de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde teniendo una hora de almuerzo, de 1 a 2. Teniendo los sábados que trabajar solo hasta el mediodía por un derecho sindical. Entonces, le pagan generalmente al de construcción civil pueden pagarle hasta 70 soles. Y el más bajo, por ejemplo, es el campesino, que también hace jornadas de trabajo iguales y les pagan 35 o 40 soles el día o la jornada. Entonces, lo reciben los campesinos, los obreros, los obreros de construcción civil. Sueldo. Pago percibido por los empleados que estén en planilla, tanto del sector público como privado. El sueldo es el pago que persiguen los empleados que están en planilla del sector público como privado. El sueldo simplemente los trabajadores que les pagan por planilla y que tiene todos los beneficios de ley, sea del sector público o privado. Y tiene un contrato vinculante por más de un año. Los honorarios vienen a construir el pago a esos profesionales técnicos independientes por sus servicios prestados en periodos cortos. ¿Quién recibe honorarios? Aquellos que propiamente por su trabajo no tienen una relación directa con la empresa. Ahora, honorarios reciben aquellos que no tienen un contrato vinculante por más de seis años. Honorarios reciben aquellas personas que no tienen ningún beneficio. El volumento es la retribución asignada a los funcionarios públicos como el presidente de la República y el ministro de la República. El volumento simplemente es el sueldo de los funcionarios públicos. Entre la carrera pública está lo que es F3 y F4, que son los altos funcionarios públicos como el presidente y ministros y otros. Dieta es la remuneración que reciben los regidores municipales por asistir a las reuniones del consejo municipal. La dieta nació como un concepto de que era cualquier pago extra o fuera de tus labores normales. La dieta nace para eso, como un extra. Ahora, en algún momento se hicieron la prioridad en base a dietas, pero la dieta realmente eran extras y se hizo con ese concepto, pero después, en el tiempo, abusaron de estas dietas. Ya tú tenías un sueldo y te hacían hacer órdenes de servicio, trabajos especiales para resumir el doble o el triple. Y esto se generalizó. Y como se generalizó, el Estado determinó que la única dieta que hoy por hoy se cobra o se reconoce es que reciban a los regidores municipales para asistir a estas reuniones del consejo municipal. Entonces, dieta ha quedado solamente como estas reuniones extra de funcionarios municipales, funcionarios del Banco Central Reserva, Ocitel, etc. Segunda clasificación. Según el Poder Adquisitivo, se divide en salario mínimo legal, mínimo vital, nominal, nominal y real. Según el Poder Adquisitivo, el salario mínimo legal es establecido por el gobierno mediante la norma, mediante una norma del Estado. Actualmente, ¿cuánto es? 930. Sí, porque Kuchinsky, antes de irse, nos dejó el salario mínimo legal aumentado y se reajusta cada cierto tiempo. Esto también es real. También se le conoce como remuneración mínima vital. El salario mínimo, recuerden que el salario mínimo lo establece el gobierno y es máximo 930. Pero dense cuenta de esto, chicos. Según los genios del Ministerio de Economía, con 930 deberías poder vivir tú y tu familia. Pero te recuerdo que imagínate que gastas solo 10 soles para ti para comer mensual. Significa que estás comiendo en la mañana un par de sabuches ahí en desayuno por la tía veneno, tu maca y todo, te gastaste 3 soles. Un almuerzo en menú, digamos que estás 5 soles, 8 soles. Y en la noche, en mi emoliente, 2 soles más. 10. Digamos que en alimentación, 10 soles por comida diario, por 30 días son 300. Alquiler, unos 150. Ropa y vestido, otros 150. Y hay 600. Transporte, 80. 680. Vivienda y otros extra. No llega al calzado, se acude ajustadamente. Salario mínimo vital. Permite al trabajador y a su familia, familias sin entrega antes, satisfacer sus necesidades básicas y se lo calcula el INEI en base a la evolución del costo de vida o el costo de la canasta básica de consumo que ya está actualizada desde 1.640. Lo que pasa es que se dieron cuenta que yo gastando 300 en comida, 150 en alquiler, vestido otros 150, 600, más alquiler, cata, ropa, alimento y más otros bienes. Llegó a cubrir, recuerden que no te dan 930, te descuentan seguro, etc. Al final, vives ajustado con ese salario. Y ojo, estamos hablando de una persona. Y si fueran dos y tres con un hijo, no alcanza. Por eso se da el tema del salario mínimo legal, que simplemente son los costos que genera como mínimo para poder yo cubrir el salario mínimo legal que te da el Estado. Y no alcanza, pues chicos, entre lo que paga una sola persona y dos personas con la esposa y más el hijo, no alcanza. Entonces el salario mínimo vital dice que, oye, para cubrir la canasta básica de consumo es 1.640, que generalmente es un poquito menos del doble. Con eso debería alcanzarte para vivir recientemente y satisfacer las necesidades de los pequeños. Ahora, salario nominal y salario real. El salario nominal es el expresión de unidades monetarias. Es el que está en tu contrato, lo que dice que te deben pagar. Es la cantidad de dinero que le remuneran al trabajador por realizar una labor. Ahora, puede ser horas, trabajo, etc. Pero es lo que me paga. El salario real, ya, es esa capacidad que se lleva el salario nominal. Lo que pasa es que el salario nominal me dice que yo gano mil soles. Ese es el nominal, que sale en mi contrato. Pero el salario real es todo lo que puedo comprar, todo lo que puedo adquirir con ese salario nominal. Por eso, pero no deberían ser iguales. El salario nominal, el salario real, lo que sale en mi cheque es el mismo todos los meses y debe alcanzar para cubrir mis gastos. Cierto, pero no siempre es igual. Porque el salario nominal puede ser el mismo, pero en julio y en diciembre, con lo que tienes, no te puedes comprar lo normal que te comprasen en otra fecha. Por ejemplo, en julio y diciembre es gratis. Perfecto. Pero todo también sube. O sea, que mi sueldo sea el mismo y puede ser regular no significa que todos los meses tenga que ser igual. Por ejemplo, vuelvo a decir, julio, los precios suben y por ende mi salario real también disminuye. Según lo que se pague. Salario por tiempo, salario de estajo por hora. Es otra clasificación. Según lo que se pague, puede ser por salario por tiempo, que es por minutos, horas o días laborados. Y eso porque es importante. Porque para sacar tu beneficio también tengo que saber los días laborados, los minutos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, salario por tiempo. Salario por tiempo, ¿qué significa? Es mi salario que lo dividen entre 24 días. Así que ya tengo, perdón, me lo dividen entre 30 días. Así ya tengo mi pago por día. Ese pago por día lo divido entre horas para saber cuánto me pagan por hora. Y una vez que tengo el de horas, por días laborados. Y el salario a destajo es pagado por la cantidad de unidades producidas. Hay una diferencia. El salario por tiempo me pagan por días laborados, horas, minutos, por mis horas extra, etcétera. Pero el salario a destajo, a mí me pagan como un monto único por la cantidad de unidades que produce. Ahora, como ven ahí, según la persona que lo percibe, jornal, sueldo, honorarios, emolumentos. Y según el poder adquisitivo es nominal, real, el mínimo legal y el mínimo vital. El salario mínimo, el mínimo legal, recuerden, es el que te da el Estado y el vital, el que te brinda como información el INEI. Discriminación salarial por segmentación de mercado. Hay dos formas. Segmentación de mercado y segmentación salarial. La segmentación de mercado, dice, el mercado de trabajo se puede segmentar de forma formal e informal. Y tiene diferentes características. Debido a esta segmentación del mercado de trabajo, se produce diferencias salariales. Es decir, por la misma labor de trabajadores pueden recibir pago distinto. La segmentación del mercado lo pueden ver como ejemplo de cualquier negocio del sector formal o informal que tiene ciertas características que tiene ciertas características y por las cuales simplemente se puede recibir pagos distintos. Miren, hay segmentación del mercado y hay que discriminar los salarios que te pagan de acuerdo a cada mercado. Trabajar en un mercado no significa que te deben pagar el mismo sueldo en otro sector. Por ejemplo, uno de los sectores que mejor pagan es el comercio y es, por ejemplo, los consultores, por ejemplo, las personas que trabajan para el aeropuerto. Tienen un régimen formal, dicen, es un sector informal. ¿Por qué? Porque la discriminación acá en la primera era segmentación del mercado y significa que el salario será pagado de acuerdo al mercado que me esté desempeñando. Pero la discriminación salarial se da por género o por régimen laboral. Por género porque recuerden que las mujeres no ganan igual que los hombres. En estos tiempos modernos es increíble pensar que una mujer gane, ver tan extraño que una mujer gane, gane más que el hombre. Pero se dan. Haciendo el mismo trabajo todavía se dan. Ahora, por el régimen laboral en el Perú existen cuatro regímenes laborales. En el régimen general, el decreto laboral 768, CAS y la ocasión del servicio. Acá la discriminación, por género, es por si eres hombre o mujer. En la otra, es por el régimen laboral si eres en planilla, por CAS, por recién, por honorario. Ahora, ya lo vimos en el tema de la informalidad. En el Perú ya está, o eres de planilla, o eres del servicio CAS, o eres locación de servicio, recién por honorario. Son los tres regímenes laborales a la hora de pagar. Te pago en planilla y tienes todos los beneficios. Eres CAS, que es una convención entre planilla y servicios, que tiene ciertos beneficios. Recuerden, el SER CAS, tienes una gratis de 300 soles en julio y en agosto, tienes un seguro mínimo y tienes 15 días de vacaciones, no más. En cambio, el recibo por horario no te genera ningún beneficio, simplemente te estás cobrando por un servicio o un trabajo brindado. Ahora, hablemos del sindicato. El sindicato es esa organización para la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores. El sindicato es esa organización, esos trabajadores que se unen para defender sus objetivos dentro de la empresa. Entonces, este sindicato va a defender los derechos de los trabajadores. La función del sindicato es promover mejoras salariales. La principal misión de un sindicato es generar aumentos, mejoras salariales para los sindicalizados. Dos, defender los derechos del trabajador. El sindicato lo que busca es defender el derecho del trabajador. No es lo mismo reclamar por uno que reclamar por un grupo. Lo primero que voy a querer es que mejoren las condiciones laborales. Lo segundo es luchar por los temas económicos, sociales, por las necesidades de mis sindicalizados. Y fortalecer el poder de negociación de los trabajadores y de la empresa. Porque yo voy a poder discutir y levantarte más, ya, como tienen que ser. ¿Qué es una organización sindical? Los sindicatos, como dice ahí, son instrumento de incorporación de los trabajadores en la lucha de defensa de sus intereses. Una organización sindical es un grupo de trabajadores que se unieron para defender sus derechos y sus intereses personales. Ahora, su acción, ya dice, al ser contestada negativamente por la parte contraria, por el empleador o el Estado, da lugar a los conflictos para la atención y extinción. El Estado ha organizado procesos, diversos procedimientos de prevención y solución. Entonces, un poco para resumir, el sindicato es una organización, un instrumento que sirve para defender los derechos de los trabajadores. Ese es su principal rol. Dentro de sus objetivos ya hemos visto que es mejorar los niveles salariales como principal objetivo. Ahora, igual, todo sindicato que va a discutir con la empresa, por más que sea representativo, tiene que llegar a un tema de consenso. Un tema de consenso que nos va a llevar primero a un conflicto sindical. Estos conflictos sindicales son tentaciones y luchas que se van a dar en los centros de trabajo entre los trabajadores y el empresario. ¿Quiénes son los empresarios? Salarios bajos, empresarias, condiciones laborales y maltratos de los empresarios, despidos injustificados. Entonces, como les dije, un primer problema con el trabajo es los salarios que son bien bajos. ganas poco. Las represalias por que estás reclamando algo, te van a meter policía, te van a meter caras lacrimógeno, etc. Yo, como sindicato, lo que voy a querer es evitar los salarios bajos. Quiero salarios más altos. Eso es lo que quiero como sindicato. Mi primer objetivo, que ya lo habíamos visto. Yo voy a evitar la represalia. ¿Qué es una represalia? Es cuando, por ejemplo, te pido algo y tú tomas una acción adversa para, frente a mí, como consecuencia de lo que te pedí. Por ejemplo, muchos trabajadores van y reclaman aumentos a los aleanos. Y tienen como respuesta un aumento, pero no de dinero, sino de trabajo o hasta despidos. Una condición laboral adversa es estar, por ejemplo, cuando hay conflictos de trabajo, que mucha gente no está en planilla. Que no tenga los cascos y cinturones de seguridad necesaria. Maltrato de los empresarios. Los empresarios también maltratan a las personas. Porque, bueno decir, si yo reclamo y toman represalias, me dan más trabajo, no me dan los proyectos, estoy tomando una represalia. Y ahí puede entrar a tallar el sindicato. Como les decía, cuando me mandan a limpiar un edificio, la ventana del edificio y solamente me dan un balde, es peligroso. Y entonces es una condición donde se trabaja adversamente. Maltrato de los empresarios. Un maltrato de un empresario es, por ejemplo, que yo no pueda acceder, o un trabajador no pueda acceder, a los concursos de ascenso. Un maltrato de los empresarios es no tratar con respeto a sus trabajadores. Y otra causa del conflicto laboral es los despidos o justificados. Comienzan a despedirse sin una razón de por medio. Validera, si no, lo hacen sin justificación alguna, a veces por ahorrarse dinero. Dos, formas de lucha. Frente a estos conflictos en el trabajo, no son conflictos con el sindicato, hay la forma de lucha. O sea, un primer, el enfrentamiento va a ser, obviamente, entre el trabajador y el empleador. ¿Se acuerdan? El trabajador, el proletariado y el empleador. ¿Cuál es la primera forma de lucha? ¿Qué es lo primero que hacen los sindicatos? Un paro. El trabajador paraliza sus actividades por un día, dos días o tres días como máximo. Como ha pasado en Argentina, con este paro general, porque es un paro, porque a las 36 horas han debido dejar o abandonar sus puestos laborales para protestar por los problemas económicos que hay en el país vecino, que es Argentina. La huelga, los trabajadores suspenden sus actividades indefinidamente. La huelga dice que estos trabajadores suspenden sus actividades indefinidamente. Es decir, este concepto de huelga indefinida, este paro indefinido no existe. Primero es un paro que haces una medida de fuerza y dejas de trabajar para protestar por un día, dos días o máximo tres días. Cuando ha pasado esa fecha y no hay fecha posible, recién se puede hablar de huelga. Entonces hay una muy clara diferencia por el tiempo entre paro y huelga. Boicot. Los trabajadores acuerdan no consumir ciertos productos de la empresa conflictiva y hacerle mala publicidad. Cuando hubo el problema con leche de gloria, sus trabajadores mismos boicotearon a la empresa, llamaron a cámaras y enseñaron y tiraron leche que decían que estaba podrida. Y que es raro que hace tiempo que no hay producción. En el boicot, una empresa como Coca-Cola, digamos que tiene problemas con su silicato. La Coca-Cola se vende en el mercado. El problema es que los trabajadores acuerdan no comprar la gaseosa al decir que es dañina para la salud. Pueden decir, la gaseosa es rica, pero hace mal a la salud. Ya hemos visto varios videos, normalmente de gaseosa, usándose para limpiar motores y esas cosas. Entonces, al ser los trabajadores mismos quien dicen que estos productos son dañinos, están boicoteando a su propia empresa, están haciendo la mala publicidad. Ese es un ejemplo de boicot. Es válido, no sé si es conveniente o no, pero es válido. Y otra forma de lucha es el sabotaje. Bueno, acá nosotros los zamarquinos vemos mucho eso. Cuando los alumnos toman los locales, pero los dañan. Al dañar mobiliario, al dañar las máquinas en una empresa, se está haciendo sabotaje. Porque le estoy causando una pérdida a la empresa. El sabotaje es un nivel más elevado de esta lucha y estás haciendo daño al mobiliario. Y obviamente esto tiene hasta repercusiones legales con la empresa. Pero todo esto, paro, huelga, boicot o sabotaje, tiene que ver con la forma como reclaman los trabajadores al empresario o empresa. Y la única forma de lucha que tiene el empresario o empresa es el lockout, que es el cierre temporal de empresa por el empleador como una forma de amenaza. Lo que pasa, chicos, que mientras esté en paro o huelga y me hagan boicot y sabotaje, mientras yo siga produciendo, cuando se resuelva el tema de lucha, el tema de paro o el tema de huelga, ellos tendrán que volver a su trabajo y tendrán que pagarles, porque esa será parte del acuerdo sindical de todas maneras, que por esos días que no trabajé, igual me paguen. Pero cuando yo no produzco, cierro la empresa, yo ya no estoy obligado a nada, porque no estoy produciendo. Entonces, ok, oye, me haces paro y quiero conversar contigo y no quieres. Me haces huelga y ya es indefinido. Me estás boicoteando y me echas sabotaje y no quieres entrarte a negociar. Ok, cierro la empresa. Ya tú tienes cuatro semanas sin trabajar. Yo estoy cerrando la empresa y por tiempo definido, de repente dos meses. ¿Con qué vas a comer? Es una forma de presionarte para que tú te sientas a negociar conmigo. Esa es la única forma que tiene el empleador para esto. Formas de solución. ¿Cómo puedo solucionar esto a través de estas luchas que hay entre mis trabajadores y la empresa misma? Hay dos, la conciliación y el arbitraje. La conciliación dice cuando los trabajadores y el empresario se reúnen con un mediador. Ojo, este mediador que propone alternativas puede ser un representante de los trabajadores, que tenga ascendencia en los trabajadores, dirigente sindical y tenga aceptación por la empresa. O puede ser un representante de la empresa, un gerente así, pero que tenga llegada con los trabajadores. Puede ser cualquiera de los dos o puede ser una persona fuera de la empresa. O sea, a esto vamos a llamarlo como conciliador extrajudicial. Hay profesionales y empresas que se dedican a buscar, dedicarse a solucionar estas luchas, estos problemas entre el trabajador y el empleador. Y se llaman empresas de conciliación extrajudicial. Y traen un representante de afuera. Que lo que hace es revisar el caso y propone alternativas. Digamos, los trabajadores quieren un aumento de salario del 60%, quieren un 20% de ganancias sobre las utilidades, querían un día libre de tener feriado el día del aniversario del sindicato, etc. Y el empresario no quiere pagar más que un aumento del 5%, no quiere dar nada sobre utilidades, etc. Entonces, este es el conciliador extrajudicial, dice, bueno, hablemos de un aumento no del 60% ni del 5%, hablemos de un aumento del 35%. No estoy de acuerdo, dicen los trabajadores, no estoy de acuerdo, dicen los empresarios, o alguno de ellos no está de acuerdo, y más las otras soluciones. Y simplemente, si no están de acuerdo, pasa al siguiente nivel que es el arbitraje. Pero si la propuesta es aceptada por ambas partes, se levanta la huelga y hay solución. Si hay consenso, no es impositiva, como dicen. Pero el arbitraje ya es el siguiente nivel. Si no se pusieron de acuerdo en una conciliación, lo siguiente que pasa es que el conflicto pasa a manos del Ministerio de Trabajo. El Estado lo soluciona a través del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo manda a un representante en calidad de árbitro, por eso se da un arbitraje. Y lo que decide el árbitro, obviamente tiene fuerza de ley, primero ve las primeras soluciones, después puede ver la conciliación. Y analiza, pide 65, dijeron 35, no. ¿Saben qué? El aumento es de 30%. No estamos de acuerdo, no importa. Lo que diga el árbitro tiene fuerza de ley y se levanta la huelga. En pocas palabras lo soluciona el Estado como árbitro, con su representante. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como concepto deben saber, muy aparte que es la que ve los temas relacionados a trabajo y sus relaciones laborales, la que dan unos lineamientos generales a través, lineamientos generales en lo que es temas laborales a nivel mundial. y nosotros somos parte de esa OIT, son 187 estados, no tiene injerencia directa en sancionar o en dirigir o avalar algo que los gobiernos propios de su legislación no lo hacen, no tiene autoridad para contravenir nada que diga cada gobierno. Pero veamos su objetivo. Su objetivo es establecer normas generales, como les decía, formular políticas generales que promuevan el trabajo equitativo, porque ahora se habla del decente entre hombres y mujeres, y habla sobre una justicia social. Vuelvo a decir, su objetivo es establecer normas y políticas generales a nivel mundial sobre trabajo. El objetivo, dice, entre sus objetivos específicos, se encuentra mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante creación de normas. Lo que busca es que recuerden que las normas y leyes pueden cambiar con el tiempo. La aparición de nuevas tecnologías o nuevas formas de trabajo que no están normadas antes, la OIT los ve y da un alineamiento base de normatividad básica. Entonces, sirve de base para cualquier país. Poner fin al abuso y la pobreza estableciendo oportunidades laborales. Vuelvo a decir, parte de esas políticas es poner fin a la esclavitud, a las formas abusivas de trabajo, etc. Buscar una forma de diálogo entre los trabajadores y el empresario. Esto es uno de los objetivos nuevos. Crear igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y mejorar la cobertura y eficiencia de los seguros sociales. Dando alineamientos generales y ponen como ejemplo países donde la seguridad social genera una mayor cobertura para sus trabajadores. Ahora, entiendan, cada país manda a sus representantes. Bueno, realmente son tres representantes. Uno del Ministerio de Trabajo manda uno que representa al gremio de empresarios y uno que representa al gremio de trabajadores, al sindicato de trabajadores. Ellos forman parte de todos los representantes de cada país y donde se discuten temas sobre nuevas políticas, nuevas normativas para lo que es el tema laboral. Bueno chicos, eso es todo con respecto a la teoría. Así que pasamos rápidamente a las preguntas. Pregunta 1. En marzo último, la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, señaló que es necesario actualizar y aumentar la remuneración de los congresistas. Tema que fue muy controversial, fue muy discutido. Pedía que según ella tendría como objetivo evitar la tentación de los congresistas hacia la corrupción por estar mal remunerado, ya que no recibe un aumento hace 15 años. Todo esto generó polémica en la opinión pública, señalando que es un descaro que estos señores ganen más que por un trabajo donde no se ve bueno resultado. La remuneración a la que ella se refería son los jornales, emolumentos, sueldos, salarios, honorarios. Un poco para explicar lo que ya tienen ustedes en teoría y que trataba de explicarles tratando de ser menos teórico lo posible. Estamos hablando de, obviamente, los emolumentos. Los emolumentos es el salario que reciben los altos funcionarios públicos. ¿Quiénes son los altos funcionarios públicos? Bueno, en la carrera administrativa estatal hay de F1 a F4. Los más altos son los que reciben esos sueldos. Profesor, ¿pero qué diferencia hay entre un emolumento y un sueldo? Simplemente los emolumentos son los sueldos de los altos funcionarios públicos, los que están en planilla. Profesor, ¿y por qué los separan? Bueno, los separan por una razón simplemente práctica. Primero, que son montos altos. Segundo, que son un poco confidenciales. Imaginen que también se ve mal juntar una planilla donde está el de limpieza, que gana un salario mínimo, que puede tener el mismo apellido o apellido cercano en una lista, porque recuerden que la planilla es por lista de apellidos y por funciones. Entonces, imagínate que se junta dentro del Congreso con el apellido de algún goresista y hay una diferencia abismal entre los salarios. Entonces, como es un salario, son montos mayores y son montos grandes, los separan de la planilla general. Simplemente es la planilla de los altos funcionarios públicos. Diferente, como les dije, del honorario, que el honorario son aquellos que reciben su pago por recibo por honorario, por un trabajo específico. El sueldo son los aquellos que están en planilla, sea del Estado o sea público. Y los salarios es el concepto general que recibe toda persona por un trabajo específico. O sea, por un trabajo específico, el salario tiene todas estas clasificaciones que ya hemos nombrado. Y el jornal, como les decía, el jornal lo recibe aquella persona que trabaja por una jornada o tiempo determinado, que generalmente es el campesino, el obrero de construcción civil, el obrero en general. Y obviamente estamos hablando de la respuesta de emolumentos. Dos, el Consejo Nacional de Trabajo es la organización que reúne representantes de sindicatos y de gremios empresariales. Se reúne cada cierto tiempo para evaluar y determinar el valor más adecuado del salario. Los sindicatos argumentan a favor de un aumento, señalando que el costo de vida se incrementó. En cambio, los representantes del gremio empresarial señalan que no se dan las condiciones para este incremento. Al llegar a un acuerdo, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, decidirá su aumento o no. No, obviamente hace mención al salario mínimo legal. Recuerden que el salario mínimo legal es el que pone el Estado, y es 930. No es salario mínimo vital, porque el salario mínimo vital, este monto es 1640, ha sido aumentado, y este salario dice que me alcanza para vivir yo y mi familia de manera adecuada, pero que cubren la canasta básica de consumo. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que estábamos hablando de dividir realmente quién puede vivir con 930? Decíamos, alquiler, cubriendo lo básico, no más vivienda, vestido, alimento, 300 de alimento, 150 o 200 soles de alquiler, más vestido, más servicios. No llego a cubrir nada para una persona y menos para una familia. En cambio, si tú llegas a cubrir la canasta básica de consumo, que es lo mínimo que es, ganas, que más o menos es un poquito menos que el doble del salario mínimo legal, ya alcanza para él y su familia, ya es algo más real, pero eso no es lo mínimo que pone el Estado, eso lo dice el INEI. Ahora, diferente de el, no existe salario mínimo nominal, si existe el nominal real, el nominal es el monto que instale en tu contrato, en tu boleta, y el real es lo que compro con ese monto. La respuesta es la A. El estudio RT4, revolución tecnológica de cuarta generación, elaborado por especialistas de la ONU, aborda el problema que existe en los países en vía de desarrollo que no pueden aprovechar las innovaciones tecnológicas del nuevo milenio. Esto se da por las deficiencias en las habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para aprovechar las nuevas tecnologías del siglo XXI, basadas en la transformación digital, robótica, nanotecnología, etc. Si se requiere aprovechar todo esto, se tendría que corregir a través de la inversión en A. Salud y educación B. Capital humano C. Infraestructura básica T. Capital físico E. Investigación y desarrollo Obviamente, la respuesta es capital humano. ¿Por qué, profesor? Porque estamos hablando de que, y lo mencionamos, el capital humano tiene que ver con esa capacidad o habilidades de las personas en participar en la producción, lo que va a mejorar el tema de sus innovaciones científicas, las tecnologías con que pueda trabajar. Entonces, esta diferencia entre las habilidades y conocimientos que tienen las personas en este nuevo siglo, se hace y se corrige en esta inversión en el capital humano. Tengo que invertir en capacitación, no en salud y educación, no en infraestructura básica, ni en investigación y desarrollo, ni en capital físico, sino en capital humano. Cuatro. De acuerdo al estudio realizado por muchas consultorías de prestigio, en cada país es más común observar que las mujeres han reemplazado el cuidado del hogar por las oportunidades de trabajo fuera de casa. Están dejando de ser las administradoras del hogar para salir a trabajar y participar en el proceso productivo. Una variable que todavía está presente es la brecha salarial. Diferencia salarial entre hombres y mujeres, favorable para los primeros. Según el estudio, esta brecha puede disminuir mucho más rápido con la mayor capacitación y preparación del sexo femenino. Según el texto, la brecha salarial puede disminuir si las mujeres cada vez adquieren mayor a negociación, b costo de vida, c salario vital, e salario mínimo de productividad. Obviamente estamos hablando de productividad. Hoy por hoy las mujeres se están preparando. Muchas, estoy seguro de ustedes chicos, los que me ven son mujeres, y están preparándose, están capacitándose, están buscando una profesión para ser más productivas. Y eso, al ser más productivas, obviamente la brecha salarial entre el hombre y la mujer va a disminuir. Hoy por hoy hay mujeres que ganan mucho más dinero que hombres por el mismo trabajo, porque la variable que más desarrollaron es la productividad. Cinco, para decidir un aumento del salario mínimo legal, se evalúa dos variables. La primera es el aumento del rendimiento de los trabajadores, la segunda es el aumento del costo de vida. Si por ejemplo la primera variable aumenta 4% y la segunda en 3, el aumento del salario legal sería del 7%. ¿Qué sirve para premiar el aumento de la, y para compensar la pérdida de poder adquisitivo producto de la, A, negociación de inflación, B, productividad de recesión, C, recesión de productividad, T, productividad de inflación, E, oferta de trabajo, inflación. Obviamente, tiene que haber algo con la productividad, porque si es para prevenir el aumento, o sea, yo, eh, lo que voy a hacer, ya, eh, por el aumento de los, por el aumento del rendimiento de los trabajadores, tiene que ver, eh, con la productividad. Entonces, la primera, la primera opción es B o D, productividad. ¿Pero cuál es? Es productividad para premiar la productividad y para compensar la pérdida de poder adquisitivo del producto de la recesión o de la inflación. Obviamente, estoy hablando de la inflación, porque en la inflación hay pérdida de poder adquisitivo. La respuesta es la D. Recuerden que la recesión es, lo vamos a ver más adelante, la inflación es, lo que genera pérdida por la recesión, es una, es un ciclo dentro de la economía, que vamos a ver, un ciclo económico dentro de la economía, lo vamos a ver más adelante. Seis, los trabajadores de la de la dirigida SER, realizan una paralización de sus actividades por 48 horas, con el objetivo de exigir mejoras salariales. Argumenta que la empresa ha aumentado sus ganancias, pero las remuneraciones siguen estancadas. El sindicato, al no ver solución, decide paralizar sus actividades indefinidamente. De acuerdo señalado, responda verdadero o falso como corresponda. La primera medida de fuerza se conoce como huelga, la siguiente como paro. Acá dice que el sindicato, al no ver soluciones, paraliza sus actividades indefinidamente, porque hubo una primera paralización y después hubo una segunda indefinida. Entonces, la primera no es huelga, la primera, de todas maneras, tendría que hacer un paro, porque lo hacen en un primer momento, pero después, al hacerlo indefinido, lo indefinido ya es la huelga. Entonces, esta es falso. Primero no es huelga y después paro. Primero es paro y después es huelga. La huelga es lo indefinido. Dos, sindicato y empresa directamente acuden a una conciliación donde el Estado impone la solución. No, en la conciliación todavía no aparece el Estado. Ese es en el arbitraje. Es falso. El Ministerio de Trabajo podría declarar ilegal la paralización de un arbitraje. Declarar ilegal la paralización en un arbitraje. Claro, si no se ponen de acuerdo y no aceptan la decisión del árbitro, el árbitro lo que hace es declarar ilegal la paralización y tiene que, obviamente, levantarla, porque trae muchas consecuencias para el sindicato. Si la empresa y el sindicato piden la mediación de la Iglesia Católica sería una conciliación, sí, porque busca a alguien fuera de la empresa para que dé soluciones al conflicto. Entonces, esto también es verdadero. La respuesta es la E. Un estudio importante señala que el factor más importante que afecta la brecha salarial entre hombres y mujeres no es la discriminación hacia estas últimas, sino las decisiones que toman sobre su vida laboral. Criar hijos, priorizar otros objetivos en la vida, elección de las carreras no tan rentables, etc. Tomando estas variables en la brecha salarial casi desaparece. Con respecto a la anterior se puede afirmar que A. Trabajadores con la misma calificación, preparación y de la misma área reciben el mismo salario independiente del género desvaneciendo la brecha. Bueno, eso es cierto. Según esto, estos trabajadores que tengan una misma calificación, preparación, muy independiente del género, desvanece la brecha porque la brecha no tiene que ver con el tema de producción ni el tema de calificación, preparación, tiene que ver con temas más personales que no tiene que ver con los temas realmente laborales. Entonces, hasta ahora la respuesta es la A. Ah, pero veamos las otras. Si el hombre gana un mayor salario que una mujer en una misma área por tener mayor experiencia y grado académico, sería una discriminación salarial. eso es verdad, sí se puede, pero eso no te lo menciona dentro de la pregunta. Sí es verdad que el hombre por tener más experiencia, hombre o mujer o mayor grado puede ganar más y ahí no hay discriminación. Ahí dice sería una discriminación salarial. acá no sería una discriminación porque el hombre al ganar más acá no hay discriminación porque tiene mayor experiencia y mayor grado. Entonces, esta obviamente no es la respuesta y tampoco, aun si dijera lo contrario, no tiene que ver con este estudio, no habla nada de ese estudio. La discriminación por género depende del tipo de contrato que se establece. No, la discriminación de género no tiene que ver con ningún tipo de contrato. Simplemente la discriminación de género es que el hombre gane más simplemente por su condición de ser hombre. Tampoco es la respuesta. Las cuotas de género donde tiene que contratarse un porcentaje mínimo de mujeres en buena determinada sin importar su calificación y experiencia no sería discriminación por género. Yo, por ejemplo, ahí tengo un peculiar punto de vista. Sí, no es discriminación de género pero yo también debería considerarlo. O sea, no es porque sea mujer debería contratarse sino por ser mujer y tener las calificaciones por experiencia pero igualmente arriba no se hace mención a este tema. ¿Un despido por el bajo rendimiento del trabajador y por medida disciplinaria será considerado injustificado? No, es más bien justificado pero tampoco tiene que ver con el tema de arriba mencionado. Entonces, la respuesta es la A. 8. Con respecto a clasificación de los salarios se toma en cuenta el poder adquisitivo y el tipo de persona que lo percibe. De acuerdo al primer criterio relaciones correctamente. 1. Depende de la variación del salario nominal y el nivel de precios. 2. Se calcula cada cierto tiempo en base al costo de canasta de consumo. 3. Un ejemplo es los 15.500 soles que recibe un correcita de monumentos. 4. Si las empresas no pagan este salario serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? A ver. A. Real. B. Nominal. C. Nominal. Vital. Mínimo. Legal. Entonces, la 1, por ejemplo, depende de la variación del salario nominal y el nivel de general de precios. Es decir, este sería el salario real. Esta es la A. ¿Por qué? Porque te habla del salario nominal y el nivel de general de precios. Lo que puedes comprar con esto, o sea, las cosas que puedes comprar con tu salario nominal de acuerdo a los precios del mercado sería el salario real. La 2. Se calcula cada cierto tiempo en base al costo de la canasta de consumo. Ese salario mínimo vital. Esta es la C. Los 1.640 que les mencioné hace rato. Un ejemplo son los 15.500 soles que reciben los congresistas de monumentos. Entonces, esa es la B. Es un salario nominal. Y la 4. Si las empresas no pagan este salario se ha acelerado por el Ministerio de Transporte. El mínimo legal. Esta es la D. La respuesta es la C. 9. Con respecto a la clasificación de los salarios se toma en cuenta el poder adquisitivo y el tipo de persona que lo percibe. A la hora de clasificar los salarios se toma en cuenta por el adquisitivo el tipo de persona que lo percibe. De acuerdo al segundo criterio que es el tipo de persona que lo percibe responda verdadero o falso. Se corresponda. A las personas que recibieron beneficios sociales y tienen un horario establecido o se les puede considerar empleados. La primera es verdadero. Según la persona que lo percibe es las que tienen beneficios sociales y tienen un horario establecido. Son empleados verdadero. Porque a las personas que reciben beneficios sociales y tienen un horario entonces se les puede considerar empleados. Sí. Porque son los independientes los que reciben por por este esos son los dependientes los independientes no reciben beneficios sociales y no necesariamente tienen un horario establecido. Las dietas que reciben los directores de empresas es por todo el mes trabajado eso es falso. Las dietas son por un trabajo extra pero recuerden que ese era el concepto general ahora solamente se paga dietas por reunión extraordinaria. El jornal que recibe un obrero de construcción civil es por obra realizada. Eso vendría a ser perdón el jornal que recibe un obrero de construcción civil es por obra realizada. Recuerden que el jornal es por un tiempo o una este lo recibe un obrero de construcción civil por una obra realizada en un tiempo determinado. El jornal lo puedes determinar tú. Los independientes tienen derecho a vacaciones pagadas. No, eso es falso. Los independientes no, como no están en planilla no tienen derecho a vacaciones pagadas. Solamente recibirán dinero de acuerdo a lo que produzcan. Entonces la respuesta es la D. 10. Existe un mercado de factores entre ellos el mercado de trabajo está construido por la demanda de trabajo presentada por las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo llamada también espacio. Si la primera aumenta el salario espacio y la segunda también aumenta el salario espacio. Entonces la respuesta es P.A. aumenta disminuye B. Productividad disminuye aumenta C. Productividad disminuye aumenta D. P.A. disminuye disminuye P.A. aumenta aumenta la respuesta es la oferta de trabajo también está construida por la demanda de trabajo representada por las empresas que desean contratar trabajadores y oferta de trabajo llamada también el P.A. la población económicamente activa no es que la oferta a la productividad no al P.A. Si la primera aumenta el salario y la segunda también aumenta el salario ¿por qué? existe un mercado de factores dice entre ellos el mercado de trabajo es la demanda de trabajo que son las empresas que desean contratar trabajadores y la oferta de trabajo también llamada P.A. es decir las empresas quieren contratar a la población económicamente activa cuando digo que la demanda de trabajo aumenta la oferta de salario disminuye si hay más personas que ponen sus servicios de trabajo en el mercado ya no tengo que pagar el salario salto porque tengo bastantes personas listas para trabajar entonces bajo el salario la respuesta es la A bueno chicos eso es todo respecto a la teoría y también hemos visto las preguntas aplicativas de lo que es esta semana número 10 del curso de economía así que los espero en las siguientes sesiones para seguir hablando de esto y cualquier otro tema los espero en este ciclo ordinario 2019 19 1 virtual hasta luego un saludo un saludo